Sinceramente, especialmente, me emociona, viniendo de un ayuntamiento de la fortaleza y la potencia de Córdoba, Córdoba no es cualquier ayuntamiento, es de los más importantes de España. Tiene un gran alcalde, es verdad que es un buen amigo, pero tenemos la suerte de que es uno de los referentes máximos del municipalismo en España. No en vano preside la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por lo tanto, venir de él. Pero también venir de la apuesta por parte de la policía, de la iniciativa de la propia policía, de los propios policías locales, bueno, pues a mí todavía me llena de más fuerza. Es verdad que uno cae de vez en cuando y las fuerzas le flaquean, pero con este tipo de actos tengo que decir que uno carga pilas, recarga los motores, porque esto da fuerza. Y habéis conseguido darme fuerza para todo lo que pueda venir, porque evidentemente la vida pública ya sabéis y sabemos lo complicada que es, como decía.